Todos sabemos que muchas cosas aterradoras ocurren en este mundo, cosas sobrenaturales que nadie quisiera experimentar y son las redes sociales las que permiten a estas personas captar todo lo que les ocurre y mostrarlo a sus conocidos y seguidores, tal vez en busca de no sentir que están volviéndose locos. A esto ya lo hemos visto reflejado en el caso de Alexander Nielsen, un joven que no logra encontrar a nadie y usa TikTok para conversar con sus seguidores en busca de alguna solución o explicación. Pero hoy no hablaremos de él, hoy hablaremos de Franco. Franco Ezequiel es un joven modelo argentino que dice estar pasándola muy mal, luego de haber llevado a cabo lo que se conoce como el juego de la copa, con su amigo y su amiga. Para que nos entendamos, el juego de la copa es una variante, otra forma de jugar a la ouija. Franco nos mantiene al tanto de todo lo ocurrido en su hogar a través de su cuenta de Instagram con más de 160.000 seguidores. Las historias dan inicio con esta imagen. Luego muestra algunas de las cosas que le han estado sucediendo. Franco afirma no entender por qué esto está sucediendo en su hogar, si todo habría tenido lugar en la casa de su amiga. Estos son algunos de los videos que puedes encontrar en su perfil de Instagram. Estoy persiguido, ¿qué? Pero no les jodo que la mierda que tengo acá atrás se acaba de mover sola. Tipo sola, ¿eh? No hizo otra cosa. Amigo, ahí lo hizo de vuelta. Yo cagazo de esto, de verdad, ¿eh? Tipo, supuestamente habíamos hecho todo bien. No era porque pasó algo raro ni nada. Ah, no, amigo, anda a cagar. Tipo, supuestamente habíamos hecho todo bien. Gracias por ver el video. 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 Luego de estos sucesos, Franco decide que es hora de intentar arreglar la situación, pues incluso la mujer que trabajaba haciendo la limpieza en el hogar huiría despavorida para no volver jamás al sitio, pues algo ocurriría que lograría aterrarla. Por lo que a través de sus seguidores logra contactar con una mujer que dice ser una limpiadora espiritual, alguien que se encargará de hacer desaparecer estos problemas, por lo que Franco creyó tal vez que ya todo estaba a punto de terminar. Lo que no sabía es que todo iría a peor. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Incluso fue tanta la presión desde un inicio, que el joven tuvo que ser internado en reiteradas ocasiones, pues según nos cuenta lo atormenta un dolor en el pecho y apenas logra respirar, tal vez por el estrés causado por estas situaciones, por lo que varias de sus historias son hechas, desde un hospital. Pero lo más preocupante para Franco es que su amigo decía estar pasando por cosas pero no tan severas y su amiga pasó de decir que nada le ocurría a directamente no responder ni un solo mensaje, por lo que preocupados ambos irían a verla, pero nadie les atendería. Hasta que finalmente la joven les contaría todo lo que estuvo viviendo en esos días, despertando incluso con moretones y rasguños en todo su cuerpo, por lo que Franco nos confiesa en una de sus historias. Hicimos todo mal porque no respetamos el juego y de verdad que ahora me arrepiento. Nos reíamos sin darnos cuenta, usábamos el celular y grabamos un par de cosas, a modo de joda. Como dato adicional, muchos dicen que los animales son seres muy sensitivos en este tipo de cosas, perciben cuando algo anda mal y les afecta incluso, mucho más que a un ser humano. Pues a lo largo del desarrollo de las historias de Franco, podemos ver cómo cambian de ser animales activos a asustadizos, terminando por comportarse de forma extraña e incluso agresiva. Sin duda alguna es por cosas como estas, que muchos dicen que a este tipo de rituales no deberían llamárseles juegos y que jamás deben llevarse a cabo en forma de chiste, pues merecen un respeto que si tú no se los das. Algo fuera de tu entendimiento hará que lo recuerdes cada día por el resto de tu vida. Nadie sabe lo que le espera a Franco, pero creo que muchos estarán y estaremos atentos a lo que ocurra en los siguientes días. Y eso es todo, si te gustó el video, házmelo saber con un like, recuerda activar la campanita de notificaciones, compartir el video con tus amigos y suscribirte si te atreves a ver más material como este. ¡Gracias!